¿Qué es la Comisión de Hacienda Público? 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 Muchas gracias. Continuamos con la designación del integrante que se desempeñará como secretario y el relator de la Comisión de Hacienda Público. ¿A quién le gustaría hacer? ¿Están de acuerdo en que la señora Lucía Cárdenas Martínez se declara? ¿Qué es la Comisión de Hacienda Público? 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 que es el José Fabián Martín Villalobos José Fabián, bienvenido gracias por su confianza te da ganando número 7, puntos varios ¿alguien que te da? no como un punto vario como la policía pasada, sino como comentario muy bien y a vosotros, los que estuvimos en campaña el tema de asunto público pues es un tema ahora sí que los servicios públicos es lo más importante que el gobierno que un gobierno nos va a deber dar a su futuro y eso es el tema de agua potable, seguridad pública alumbrado público y aseo público, esos son como las las partes más los servicios más fundamentales y los más importantes y bueno no es solamente no entramos en una roca de aso público que me lo dejó en el pasado como si nos hubiera ido varias administraciones que sí han pues ha faltado hacer más en ese sentido no puede ser posible que haya 23 rutas ya la razón es que metamos las rutas ok 26 rutas ¿y cuántos camioneros? 20 camiones 20 camiones y 16 en servicio nada más a eso voy no puede ser posible que haya 26 rutas y pues nada más 15, 16 camiones ya hay un problema aquí los diarios que fuera por lo menos un camión por lo menos y entonces ya vieron fuimos a las delegaciones y sobre todo en las delegaciones es donde tenemos esa esa roquita entonces ahí hay un punto es una oportunidad de mejorar hay un punto de mejorar yo sé que los camiones son son carros pero también sé que hay mucha gente en Estados Unidos desde Patitlán que puede que podemos hacer o traer camiones y se necesitan mínimo 6 mínimo 6 y también trabajar en el tema del basurero si bien estás en una bronca también el basurero porque ya es obsoleto incluso pensar es así es a mediano y a largo plazo pensar en un programa de pues una planta tratadora y los centros de recolección incluso yo siempre digo porque no copiamos cosas buenas que se hacen en muchos lados al final de cuentas no es un hechaje en esto no en la escuela podemos copiar ¿qué hacen en ciudades como como León Aguascalientes Guadalajara Guadalajara por hablar las ciudades más chicas y más entrenadas ¿qué hacen ellos? te podemos replicar acá bueno no está muy bien vamos lo viendo y yo creo que ahora sí que todas las observaciones como las que me ha dado Carmenita me imagino que ya tiene un proyecto si tenemos algo ya proclamado es incrementar la ruta de recolección el proyecto inicial pues es incrementar el parque vehicular para poder reestructurar la logística de las rutas y hacer las rutas más cortas y tener un mejor servicio y poder abarcar el 100% del municipio ahorita tenemos un 98% abarcado del municipio con estos camiones que tenemos entonces es necesario adquirir nuevos camiones más que nada para seguridad tanto de los ciudadanos como de los que tripulan el vehículo su integridad física y pues salud más que nada y darle también tratado al sitio de disposición final la norma 083 ya nos pide que ya no le llamemos vertedero basurero sino le llamemos sitio de disposición final entonces se ocupa recubrimiento de tierra entonces ya no se ha hecho entonces ya vamos a empezar a gestionar para darle sobrecubrimiento de tierra entonces ahora son los proyectos así a lo más a la vuelta a lo más corto Fabián y antes de invertir porque se tiene que invertir en camiones en por ejemplo en el relleno de esto antes de invertir no vale la pena analizar un proyecto de concesión de concesión de basura como dice Chacho yo también digo siempre hay que estar observando lo que funciona en otro lado para aplicarlo en nuestra casa en nuestra escuela en nuestro municipio y bueno pues con un probador claro es tan grande que no está al 100% pero en la parte concesionada y pues no se sacaron la lotería porque la concesionaria quien concesiona digo no quien recibe la concesión invierte invierte en vehículos invierte en personal y todo todo le paga por la basura todo le paga al municipio por la basura bueno bueno es lo que yo leí leí en internet a grandes rasgos entonces no sé si valdría la pena analizar yo no digo que ya implantarlo pero analizar algo así que fuera una solución de raíz que no fueran parchecitos que fueran nada más calmando los síntomas del problema sino que se atacara se solucionara el problema mismo definitivamente es un tema como mencionábamos muy sentido en la sociedad quienes conformamos el municipio y en todos lados yo sugiero que se apueste a la a la concientización porque creo que esa es una parte que es de raíz como mencionaba Carmenita es una parte de raíz y que no nos va a llevar a una administración van a ser muchas administraciones porque eso es cultural y si hablamos de modelos de manejo de recolección de basura vemos que las grandes urbes o las ciudades más importantes del mundo donde funciona el manejo de basura es porque la gente aporta con su manera de responder al servicio de la recolección de basura ¿verdad? si le dicen tal día de tal hora tal no va a pasar en ese momento saca la puerta no la deja desde la noche o en la mañana en la tira porque en la tarde va a pasar o sea yo creo que también hay que apostar esa parte y nos va a solucionar en el futuro yo sé que no va a ser inmediato pero hay lugares como en Vancouver la basura pasa cada 15 días ni siquiera es cada 8 o cada 3er día y la gente sabe guardar su basura en sus contenedores y sacarlas el día que va a pasar entonces yo creo que pues se nos ha consentido mucho en todos los días la basura y que bueno si podemos hacerlo así pues que bien pero si no nos está no estamos abarcándonos no está siendo suficiente tenemos que buscar otros métodos otras maneras que sí funcionen pero yo creo que hay que ir apostando a la concientización de cómo llevar tu basura y de qué pase ahora gracias algo lo que dicen ustedes también es de hábitos yo creo que hay que generar una cultura de hábitos junto con educación ecología todo lo que corresponde y ser conscientes pero hacer hábitos es que las personas no hagan basura vamos a decir que sea utilizar que sea también composta nuestro todo es dinero todo es dinero lo que se pide es dinero entonces perde la ganancia a todo de buscar porque creo que más camiones más basura más vertederos es más 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 como que según escuché yo o sea yo he entendido el plan de reciclar que en un promedio de un año más o menos tú te llegas ya se está platicando con el vertedero o donde exactamente está un año más ¿verdad? el contrato entonces creo que sí ya sí ya exactamente pero y sí tiene que ser tiene que ser ya que Gustavo estaba para que Carlos perdón Fabián estaba para que Carlos tiene que ser integral desde concientizar reciclar es tener que buscar todas las dependencias este hasta planear o replanear lo que es la recolección de la basura y el vuelo de la noche pero muchas otras más cosas entonces sí he tenido contemplado como que todo nada más apenas lo voy a ir desarrollando y sabiendo que nosotros queremos apoyar yo decía que se tomara en cuenta eso que estamos opinando antes de invertir o que a lo mejor se puede ahorrar en un momento dado en Estados Unidos cada ocho días recogen la basura claro los contenedores son de este tamaño y no les reciben si están esclados no ahí se las ve los formados claro los informados pero están acostumbrados a separar su basura sacan tres contenedores cada ocho días y entonces pues imagínense el ahorro en camiones en gas con armas en combustibles en todo eso entonces oiga si tenemos que buscar soluciones más complicadas pero que solucionen el problema no nada más que pues son por ahorita ¿verdad? imagínate un arco tenemos nada más para tener un lugar no pues a lo que se refiere la reginora norma es que hay un contrato con una empresa que se dedica a hacer bancas con reciclaje entonces lo que se junta de reciclaje se lo llevan para hacer bancas y esas bancas las están poniendo en lugares públicos es a lo que se refiere la regliva norma pues acá en el sitio de disposición final aquí tenemos un promedio de vida de entre tres a cuatro años de vida pero si le damos realmente esa concientización esas campañas de concientización a las personas y separamos realmente los recursos nos quedarían de diez años a doce años de lo que es el sitio de disposición final porque solamente debe de llegar un veinte por ciento de lo que se realiza ya es lo que es el sustable lo que es el papel todo lo que es higiénico es lo único que debe de ir al sitio de disposición final porque ya todo lo demás es valorizable entonces si realmente concientizamos a las personas podemos llegar a hacer mucho entonces yo si apuesto primero por las campañas de concientización pero siempre y cuando sea integrar con ecología obras públicas agua potable y todas las dependencias que sean involucradas claro y yo pienso de una forma de incentivar bueno primero es concientizar y luego se puede incentivar no sé dar una cierta cantidad de contenedores a quien sea a las casas que sean más ordenadas que se yo en lo que se va acostumbrando a hacer esto porque pues si como dice Gustavo ponme la tapilla que olor esa pared ese mudo que utilizan de magma contenedor bueno si se puede es asqueroso hay fracas hay cucarachas yo filmé ahí es de dar asco pero ah bueno porque había bolsitas desde así hasta así como no puedes guardar un adolescente en tu casa porque no la guardas es que el miércoles no pasa la basura y no la puedes guardar en mi adolescente hasta que estamos mal luchados si no la puedo guardar un día pues cuando les hable de una semana pues me van a luchar ¿verdad? cuando se puede guardar perfectamente si separamos les pongo de ejemplo bueno yo vivo en una ranchería ahí donde yo vivo en su casa en la villa nada más va dos días a la semana la troca de recolección y ustedes no ven en las destinas un costal ni nada sino que la gente espera al camión recolector y no lo saca los martes los miércoles en la villa nada más van un mes y jueves entonces en los demás días no ves un costal de la zona de la destina entonces podríamos empezar a nombre del mes un chico y no podrías tratar de ocho días dos días a la semana imagínense que ya nos ajustarían las trocas que hay ya podría invertir en trocas eso se invierte en otra cosa pero pero concientizar las personas concientizar pero es que ya no vamos a decir bueno esta administración va a concientizar y luego la que es el modelo no no es de concientizar ya yo creo que podemos comenzar con una colonia modelo exacto con un programa de colonia modelo de conservación y hábitos tomar hábitos y ya cuando se tiene lo que dice jueves se replica o cinco lugares estratégicos entonces iniciamos así con educación también a través de las escuelas cada día se va a dar impacto y se puede generalizar las escuelas me parece si me permite no me gusta el dinero mientras esta es que también existe la función de salud en opciones y está la de seguridad y que es muy importante ver por la salud de la población también ver por la seguridad del empleado existe documentado que existe un presidente de la corona que es un presidente de la salud les voy a tratar de primero desnubrir y segundo evitar los accidentes y uno de esos evitarlos es dándoles un equipo de protección adecuado tal vez en este momento lo vamos a pedir para que nos visiten a la total dependida y la producción de salud de higiene para ver cómo están y que nos paguen gracias es que yo falta una recuerden que yo en lo de mi campaña fue todo lo de la basura y yo diría que podemos que podemos estar con empresas que se dedican a lo de la basura y a ellos invitarnos y decirles no, no puedo sesionar gente que se dedica a la basura todo va todo va a un lugar nada más es nada más es separar todo la basura va a ir separada juntan lo vayan entonces el separar es lo que estaban diciendo ustedes decir dos botes a lo mejor no tres porque allá se usa el pasto para otra cosa aquí en jardines no hay demasiado no, pero es que acuérdese que el vidrio no lo aceptan con el plástico no, no, no por eso digo hay que separar orgánico plástico y vidrio sí, estoy de acuerdo hay que separar estoy de acuerdo bueno, tres vamos viendo entonces la empresa que compra el vidrio sería ir directamente con ellos para que no haya no haya intermediarios de nada y directamente el que compra el vidrio oye ¿qué onda? y él va a decir sepa pero nosotros como dijo Gustavo está muy bien que la gente sepa y que 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 separen la basura y ya la empresa viene por esto mismo y se lo lleva y tiene un costo y ya no metemos dinero ¿estamos de acuerdo? ya no es tanto porque las vueltas hasta San Bartolo son ciencias vueltas y vueltas vueltas como que no sepamos de eso y si en cambio tenemos aquí los centros ¿qué? ¿cómo se llama? de copia ¿cómo se llama? ¿sí? entonces es mejor tener aquí y la basura no está no es no huele feo el vidrio ni el plástico ni mucho menos ya no más lo orgánico pues sí le debe de ir pienso yo pero yo creo que ya es cuestión todos estamos en el mismo canal porque no vamos a batallar porque todos queremos ver limpio ¿se me permiten otras cosas rápidas? una ¿cuántos se reciclan en la basura? ¿el 80% reciclable? si yo creo que se ponen en tu casa mi papá y aparte es y aparte es tan ánimo en este tema el 80% son reciclables hay por un lado y por otro lado la jefatura del reciclaje hay que volver al pasado hay que volver a los países al pasado antes la jefatura del reciclaje generaba incluso recurso económico para el aislamiento hoy no sale ni para cubrir los gastos de la jefatura algo hay que hacer ahí está un lado del oculto está en la guirillas y pertenece a la jefatura de ecología y de la jefatura y la jefatura se ven exclusivamente a hacer como los las llantas a hacer una gran manera lleva al reciclaje y a ese seguro hay empresas que se dedican a la jefatura de llantas no mismo camionetas que mandan así tapetes de autos para hacer los plásticos caucho caucho al pabril si bien hay otra condición no es un último el reglamento las multas las multas ¿quién está buscando cómo les saca las bolsas? las multas es la única forma si no nos llegan a la bolsa ¿cómo nos llegan a la bolsa? ¿cómo nos llegan a la bolsa? primero hay que tratarse con informar primero hay que informar para que no digan a nadie a eso que le han explicado que le informe que le han explicado cómo hacer la organización se hace que el arreca es omiso a seguir abandonando la basura en las piscinas será apuntado a través por la ley de ingresos del Estado y la ley de ingresos del municipio y nos faculta tanto a hacer público a ideología a policía igual a gobierno hay diferentes áreas que podemos consultar nada más es cuestión de cómo hacerlo pero si la campaña esa de de concivilización y que vas a tener concivilización en todos estos puntos los vas a meter en el proyecto de trabajo que bueno entonces punto número 7 la clausura ¿alguien va a tener por decirlo? 8 punto número 8 perdón la clausura ¿alguien no ha sido el por decirlo? bueno pues estamos por cerrar esta sesión de instalación de la concivilización muchas gracias muchas gracias y de veras ojalá siéndolas ¿qué hora es? perdón las 2.45 las 2.45 muchas gracias y de veras hay que trabajar y que ya se nos vean en el para desarrollar pensando en todo en lo que somos el por decirlo perdón